Para toda la gente que le gusta aguapatearles, compadre Y así suena la reina La siempre reina Y arriba yo Mi papá Y mi hermana Ay, chonita Y mi prima, compadre Oye, en la prima Primo, primo, primo Para la seguridad pública Contar en la historia de una famosa persona Todos la conocen con el ápodo de chona Todos la conocen con el ápodo de chona Su mario dice, ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la reina con la primera canción Y la chona luego lo busca bailador Y la chona luego lo busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita Hola, 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 hola Y la chona se mueve Arriba o que le toque Y a ver el ápodo Lo que me resulte Y la chona se mueve Y vamos a salgarle, compadre Y saquen la botella Y hay pinche chona ¿Por qué no me invitan? Gózalo Allá está la chona, compadre Yo sí sabo bailar Eso Contar la historia de una famosa persona Poboda no se conderá podo de chona Poboda no se conderá podo de chona Su Mario dice, ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la regina con la primera canción Y la chona luego lo busca bailador Y la chona luego lo busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar La chona se mueve y la gente le rica Lo mejor que la chona para la colorita La chona se mueve, a limón que le toque Ella huele de todo, nunca piensa en su trote Y échale con pato y Arriba la guajolota, pariente La chona se mueve y la gente le rica Lo mejor que la chona para la colorita La chona se mueve, a limón que le toque Ella huele de todo, nunca pierde en su trote